Son los últimos días en la presidencia de Enrique Peña Nieto y para dejar recuerdo de ello, en su cuenta de Instagram ha posteado fotografías con la cuenta regresiva para la finalización de su sexenio. Lee también, Fox deja la paz con AMLO, le dice que sus consultas son piteras a SIVA. .109 Los comentarios de sus seguidores no se han hecho esperar, expresándole al primer mandatario que lo extrañarán. Algunos han sido, de extrañar el Lord Platón y ha sido un honor ser tu súbdito, Julio Flores. .109 Peña Nieto se ríe de sus errores en skate con Chumel Torres desde semanas anteriores. .109 El presidente ha publicado mensajes donde se dice orgulloso de haber servido a los mexicanos estos seis años. Lee también, Virales AMLO a la venta. Lego crea figura de colección.